Este es el reporte de Noticias de Confidencial del miércoles 6 de diciembre. La empresa Cisa Exportadora, la principal empresa de exportación de café y de apoyo técnico y financiero de este sector en Nicaragua, suspendió sus operaciones en el país después de conocerse la quiebra de su empresa matriz. La noticia ha generado zozobra entre los productores cafetaleros en el interior del país que temen su impacto negativo e inmediato en la temporada de cosecha de café 2023-2024. Un economista ha consultado por Confidencial vaticina que los productores se verán afectados por la disminución en el número de empresas que compiten por captar el grano para venderlo en los mercados internacionales, donde además de Cisa Exportadora también compiten Olam y Atlantic, así como muchas otras de menor calado. Los productores no saben cómo harán para financiar las labores de corte y temen que otras empresas exportadoras comiencen a pagarles menos por su café para la exportación. Otro elemento que afectará a muchos productores es el hecho que si Cisa no se reactiva, los beneficios que siguen operando no tienen capacidad para procesar los 1.5 millones de quintales de café por año que manejaba esta empresa. Por su parte, el régimen de Daniel Ortega informó en un comunicado este miércoles que están tomando acciones correspondientes para garantizar que Cisa Exportadora cumpla con sus compromisos comerciales y financieros de esta temporada de cosecha. El economista Juan Sebastián Chamorro sugirió en sus redes sociales que los acreedores de Cisa Exportadora intervengan la empresa para que se reanude el proceso de compra y exportación de café y evitar así una crisis en este sector productivo. En julio del año 2023, es decir, muy recientemente, Mercon anunció la adquisición de una deuda de 450 millones de dólares liderado por el Banco Internacional Rabobank y otras 13 entidades financieras. Eso me hace ver la posibilidad como solución a una potencial crisis en el sector cafetalero y es que los acreedores de Mercon y por lo tanto de Cisa Exportadora intervengan la empresa, reanuden las operaciones, acopien el café, paguen el café, exporten el café y así se minimizan los riesgos económicos de una potencial crisis financiera y económica para Nicaragua y además los acreedores se resarcen de la deuda incurrida si se generó algún desembolso. De tal manera que esta podría ser una solución potencial que se puede tomar en las siguientes semanas para evitar una crisis. Lea los detalles en Confidencial.digital. El régimen de Daniel Ortega ha expulsado, desterrado y exiliado a unos 227 líderes de la Iglesia Católica en 2023, entre ellos 151 sacerdotes y 76 monjas, según un informe del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más. El informe titulado Violaciones a la Libertad Religiosa, etapas de represión contra la Iglesia en Nicaragua, advierte que el destierro contra los religiosos atenta contra la libertad de movimiento en Nicaragua y afecta el ejercicio sacerdotal en las diócesis a cargo de los sacerdotes que han sido confinados fuera del país. El abogado nicaragüense Juan Carlos Arce, miembro del colectivo, explicó que la persecución contra la Iglesia Católica en Nicaragua es una represalia por el rol de mediadores que los sacerdotes desempeñaron durante el fallido diálogo nacional en 2018 y, por otro lado, es parte del afán del régimen por controlar todo lo que sucede en el país. Lea los detalles en Confidencial.digital. España recibió esta semana a 45 nicaragüenses refugiados que llegaron desde Costa Rica, dentro del Programa Nacional de Reasentamiento que gestiona el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Fuentes de este departamento español informaron a la agencia de noticias EFE de que este grupo que aterrizó este lunes 4 de diciembre en Madrid, forma parte de los 250 nicaragüenses que lo harán durante este mes de diciembre. Se prevé que los próximos vuelos lleguen los días 12 y 14 de diciembre con el resto de refugiados, que serán beneficiados con los recursos del sistema de acogida por toda la península para garantizar la atención de estas familias, así como acompañarlas en su integración a través de un itinerario de preparación para lograr su autonomía. El reasentamiento es un proceso por el cual un refugiado que ha huido de su país de origen porque está perseguido por motivos de raza, religión, opiniones políticas u otros motivos y que goza de asilo temporal en otro país, es acogido en un tercer país, que en este caso es España. Gracias por ver este video. Con tu sintonía podemos vencer la censura televisiva en Nicaragua y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube. Necesitamos tu apoyo a Confidencial para seguir informando a nuestras audiencias y divulgando la verdad.